Hemos venido haciendo, en particular con el deporte, con los niños, con los jóvenes, la propuesta de impulsar el deporte, ser promotores constantes. El deporte te da salud física, mental, disciplina, y es la manera como puede haber esta asociación entre el gobierno y las ligas, los deportistas y los domingos son de deportes y venimos aquí a acompañarlos y a refrendar este compromiso. Mira, una de las siete acciones que hemos propuesto para el tema de la ciudad moderna, una de ellas es precisamente el deporte, la promoción, el apoyo, tanto en la vía del deporte de alto rendimiento como el de deporte de recreación. Más becas deportivas, más apoyo para los traslados, para los viajes de las competencias, poder impulsar también a las escuelas que lleven a cabo la realización de la educación física, posteriormente en cualquiera de las disciplinas del deporte. Pero eso es principalmente lo que hemos venido a hacer y esa es la propuesta que tenemos nosotros de agarrar las riendas de este gobierno a partir del primero de octubre. Vamos a apoyarlos para clínicas deportivas, nos están pidiendo la certificación de algunas ligas para ir teniendo los trámites y el reconocimiento a nivel nacional y a la vez poder realizar torneos nacionales, regionales y estatales.